El amor nos vuelve menso, el que más amo, más celos, el que más celos, más llanto Sufriendo por amar tanto, luchando por controlarme, las dudas querían matarme, mi enemigo era el amor Tendría su amor por sonso, amar ya lo tonto, y también feliz y cobalte Le dije tantas tonteras, dudé de mi compañera, no me fui aunque me corriera, mi enemigo era el amor Y por amor, le lloré como un chiquillo para pedirle perdón